Hola que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este martes, en este martes 9 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de Puerto Vallarta a un costado del Mercado Río Cuale y del río que lleva el mismo nombre. Este lugar en el que se están realizando ya los trabajos para la reconstrucción del puente que colapsó el pasado 28 de agosto tras el paso del huracán Nora por toda esta región. Este huracán provocó pues intensas lluvias que generaron el desbordamiento del río Cuale y fue este río el que terminó llevándose el puente en dirección hacia el corazón de Puerto Vallarta de la zona romántica al centro de la ciudad. Para decirles que de acuerdo al último informe de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, la CIOP, va entre el 12 y el 14 por ciento la construcción o mejor dicho la reconstrucción de este puente y falta aproximadamente un mes y medio para que se venza el plazo fijado por las propias autoridades para la entrega de la obra. Hay que recordar que a finales de agosto es cuando se dio a conocer que el puente sería completamente reconstruido y que tendría un valor cercano a los 7 millones de pesos. y fue a mediados del mes de septiembre cuando comenzaron los trabajos, esos trabajos que en teoría durarían tres meses, es decir, para la mitad de diciembre o para la segunda mitad de diciembre tendría que estar completamente listo este puente, esto de acuerdo y lo reitero a lo que ha comunicado la propia Secretaría de Infraestructura y Obra Pública pero si a un mes y medio de que se venza el plazo apenas van cercanos al 15 por ciento en la construcción del puente pues difícilmente podemos llegar a pensar que esté listo para este mismo 2021, para la fecha en la que la CIOP dio a conocer estaría listo. Ya veremos, tenemos que por supuesto esperar a que se venzan los plazos indicados por las autoridades pero pues como lo tiene usted en pantalla se terminó el trabajo de retiro pues de absolutamente todo lo que quedaba del puente toda la basura, los troncos y demás que fueron arrastrados por el río Cuale y están laborando ya para la reconstrucción de este puente vehicular que pues se fue completamente destrozado por la furia del río y también están trabajando, ahí se alcanza a ver un poquito, en el muro de contención el muro de contención que está siendo construido para proteger al mercado río Cuale así que pues con muy poco avance, menos del 15 por ciento a falta de un mes y medio para que termine el plazo anunciado por las propias autoridades estatales así van los trabajos de reconstrucción de este puente que cruza el río Cuale gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en esta tarde de martes y nosotros nos vemos y nos escuchamos un poquito más tarde con más información